La sedofredina se utiliza para aliviar la congestión nasal ocasionada por los resfriados, las alergias y la fiebre del heno. También se usa para el alivio temporal de la congestión y la presión de los senos paranasales. La sedofredina alivia los síntomas pero no trata la causa de esto ni acelera la recuperación. ¿Quién no puede tomar sedofredina? Su uso está contraindicado en pacientes que están tomando o ha tomado IMAO. En las segundas últimas semanas, la sedofredina no puede tomarse tampoco en pacientes antihipertensivos o que sufran de la presión arterial. ¿Qué es la sedofredina y por qué la sueño? Las personas con depresión bipolar deben tener cuidado al tomar sedofredina ya que puede causar insonio o desencadenar un episodio maniático. ¿Qué medicamento tiene sedofredina? Bisolfren, sin facto, sin facto de congestivo, frenador, gripal y signos intolín pediátricos. ¿Cómo actúa la sedofredina en el cuerpo? La sedofredina provoca una vasoconstrición de los vasos de resistencias y de capacitancias. La efedrina estimula el sistema nervioso central e incrementa la presión sanguínea mediante la vasoconstrición y el aumento de flujo sanguíneo. ¿Qué quita la sedofredina? La sedofredina es especialmente utilizada para alergias o rinitis. También se utiliza en la sinusitis o en resfriados muy comunes. Antes que todo, me gustaría que compartan este video. Denle me gusta, activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más video educativo por mi canal de Todo un Pocos. Nos vemos en otra presentación más.